no me pataré a mi jejeje ven acá ven acá jejeje caigalo caigalo levántalo oye obedeceme obedeceme tranquilo quiero decirte nada jajaja 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 ah tu haz algo que tu digas dime pero no tu amigo chapa y porque te estas muidiendo agarralo jejeje agarralo y hazlo ya tranquilo tranquilo baby tranquilo ya agarralo ahora jejeje ay ay chapa esta guapo y perro oye tranquilo ya ya cuidao 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 jajaja jajaja agarralo bien ahí ya cuidao jajaja 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 ajajaja que es las patas patas ya no te quiere chapa y que no te quieres chapa y que ya tranquilo baby ya tranquilo por acá ya tranquilo baby por acá pero si soy yo yo lo cago chapa no te quiere ya tranquilo baby ya niño tranquilo niño tranquilo déjame cagarte déjame cagarte yo te lo oye cariño a ti dime déjame cagarte venga mami con lo que tú quieras ven 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 espérate venga parate con una pelas así ven ven no te quiere no chapa no te vas a decir nada ya tranquilo baby ya tranquilo ponme la cuenta cole venga llámalo llámalo si chuchu no te quiere no te quiere chapa ¿no? con una cuenta de esa hora jajaja le va a poner lo va a amarar claro que si una hueita una hueita jascubi y eso es lo de japonés si donde esta la vaina donde esta 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 vamos a ver esta loco esta esta duro esta duro ven dale una vuelta y yo esta bastante jajaja ven vamos vamos una vuelta una vuelta esa ¡Gracias!